El presidente de la república, un acto totalmente bien organizado, como ustedes pudieron ver, el pueblo de la Romana, el pueblo de Higüey, el pueblo del Ceibo, demostró el apoyo que le está dando el señor presidente de la república, y esto es un mensaje de cómo está su repostulación en estos momentos para un próximo periodo como presidente. ¿Y en dónde las expectativas esas actividades del presidente? Totalmente, incluso aquí lo que fuimos es en comisiones, y el leóncio Mercedes estuvo repleto adentro, y afuera había más personas que adentro, incluso el calor estaba sofocante, y el señor presidente de la república pronunció un discurso para la historia, incluso habló de las realizaciones en Higüey, en la Altagracia, en Romana, en el Ceibo, las propuestas nuevas que él tiene para su nuevo periodo como gobierno, y que él entiende que deben ser las políticas públicas a realizar a todos los niveles para lograr un desarrollo final de esta región. Así es, hizo alusión a los trabajos que está haciendo junto con Cholitín, acá en el municipio de Higüey, ¿cuáles son esas obras de importancia? No es que es un trabajo conjunto, el presidente de manera integral mencionó a todos los protagonistas, a todas las personas que tienen que ver con el gran desarrollo que ha tenido Higüey, la provincia y toda la región de Yuma, en los ayuntamientos, en las gobernaciones, en la parte de obras públicas, en la parte de educación, en la parte de salud, donde habló de la inauguración del Hospital de Verón y de la próxima inauguración del Hospital de Nisibón, lo que habla muy bien de la salud aquí en la provincia y la región. Así es, ¿cuáles son las posibilidades del actual alcalde, Rafael de Lucho Lictín, de ir por el oficialismo? ¿Todavía eso está parado? O sea, que eso lo está manejando la comisión ejecutiva del partido, con una comisión de alianzas que a su momento dará la información, todos estamos esperando que nos den esa información. Yo pienso que será el mes que viene, a finales del mes que viene, porque acuérdate que la convención es el día primero, no puede hacerse nada antes de la convención. El día 22 de octubre van a entregar los resultados de los encuestados, los que aspiraron a diputados. Yo pienso que en ese tránsito del 22 de octubre al 6 de noviembre, el partido estará ya fijando las alianzas, poniéndole nombres a las alianzas. Ok, esas son las fechas límites, las que usted ha mencionado. Sí, el 6 de noviembre ya es una fecha límite. Y el día primero es una fecha límite también por la Junta, por la ley de partido, para elegir a los candidatos internamente en el partido. Señor, usted habla de un gran discurso que ofreció el presidente Abinader en esa actividad. Sin embargo, a pesar de esa gran alocución, hay una queja general en la población sobre situaciones que se han estado dando, el alto costo de la vida, de los alimentos acá. Las personas no se sienten confortables. Mira, eso es normal. Recuerda que el presidente tomó un gobierno con muchas dificultades, una pandemia. Luego vino la Canfiona. Luego han venido situaciones difíciles como la guerra de Ucrania. Y mucho ha hecho el señor presidente de la República, que ha logrado estabilizar la economía en el país, a la vez que también hace agendas de desarrollo, que no es fácil. Evidentemente que eso es un tema que se irá resolviendo. Uno de los mayores preocupados por eso es el señor presidente de la República. Lo dice a cada rato y que estará haciendo esfuerzos para que se estabilicen los precios. El tema de la seguridad que se resuelva. Vemos a Chubasca ahí con la vuelta al barrio. Y una serie de situaciones que se están haciendo, que yo pienso que ya llevarán a un feliz término y equilibrio en el país. ¿Qué porcentaje tiene ahora mismo el presidente para la carrera de la selección? Bueno, las encuestas que yo he manejado están entre 52 y 54 por ciento en estos momentos. Pienso que habrá subido algo con el lanzamiento en la región. Pienso, porque hubo mucho entusiasmo. Prácticamente la región entera se integró. Y yo estoy seguro que eso redundó en que avanzara el señor presidente en su preferencia. Sí, finalmente, Pireo. Usted como diputado, nos gustaría conocer la impresión suya, ¿verdad?, sobre la situación que está pasando en la frontera, Domenico, Haitiana. También conocer si ustedes como Congreso de la República están trabajando en ese tema para que se mantenga el orden allá en la frontera. El presidente tomó la mejor decisión, que fue cerrar la frontera, en lo que se resuelven las situaciones internas y externas que tiene ahora mismo la situación binacional entre Haití y la República Dominicana. Yo pienso que a partir de la semana que viene, porque no se puede tener el comercio bilateral, esas cosas se van a ir resolviendo. Evidentemente, hay un descontrol muy grande con bandas criminales en el vecino país de Haití, y mal haría el presidente del gobierno con dejar que esos bandoleros entren aquí a la República Dominicana. Hay un tema también que es del río, de la construcción de presas, una de aquel lado y una de este lado, pero la que se está construyendo del lado de Haití es por vía de empresarios, no es por vía del gobierno haitiano. De manera que es una situación de descontrol que tiene el mismo país haitiano, de que no hay un control institucional allá, y por eso un grupo de empresarios quieren ahora utilizar el agua para sus predios, para sus reguillos, además para su uso personal, y eso no lo va a permitir por lo menos la República Dominicana. Ya internamente ellos en su país, con su soberanía, harán lo que entiendan. Ahora la República Dominicana no va a permitir que se le vulnere su integridad en ese sentido. Mira, nosotros aprobamos una ley especial al señor presidente de la República que entró en vigencia hasta el 2024, en diciembre, y se hizo una programación. ¿Qué pasa? Que quizás no ha salido, o no salió adelante en la programación esta escuela especial, pero estamos haciendo esfuerzos para que el gobierno alquile locales, ya incluso nos lo dijo la hija del compañero, amigo y hermano, a Polinar, Indira, ¿no? Nos hizo una propuesta que nosotros vamos a llevarla a la gobernación y a los equipos que estamos trabajando de educación en ese sentido para que podamos alquilarle locales a esos niños discapacitados y especiales aquí en la provincia de la Terracia, en lo que se termina la construcción de esa escuela que está en una programación. ¿Se está trabajando? Se está trabajando. Quizás no al ritmo que quisiéramos, porque cayó en la programación a otro nivel, y lo que queremos es saber cómo se prioriza ahora esa escuela, que apenas le falta, creo, con 5 o 10%. Gracias, señor. Gracias a usted.